Carlos Tito Curipán participó de la competencia de Mountain Bike, una competencia que se realizó aquí en Villa Langostura, con mucha trayectoria en Chile, en distintos lugares, y sorprendió el atractivo turístico a todas las personas que vinieron de distintos lugares del país. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que sorprendió la cantidad de corredores que hubo. Realmente acá la naturaleza que tenemos es increíble, así que se fue, más allá de algunos problemitas de marcación y todo eso, la gente igual se fue contenta por el recorrido y por los lugares que pasamos. Un puesto número 4 en una categoría amateur de 40 a 44, ¿es así? De 45 a 49. Sí, contento porque en realidad yo entrené mucho este verano, entrené mucho a pie y bueno, agarré la bicicleta ahora, si bien ya hace muchos años que yo entreno, pero contento porque arrancando la temporada y tratando de hacer lo mejor posible en cada carrera que voy a hacer. Fueron 52 kilómetros pasando por ríos, lagos, bueno, un recorrido realmente impresionante y con mucha fuerza física y un estado físico y mental muy interesante para poder realizarlo. Sí, la verdad que fue un recorrido muy lindo, muy duro, si bien los lugares que subimos son muy lindos y duros, la carrera en sí se hizo rápida, pero duro porque por la subida, por el lago, la verdad que estuvo muy linda la carrera. Comentabas que estabas con un estado gripal bastante importante que en realidad por ahí te dificultó el ánimo, ¿no? Sí, la verdad que era una carrera que yo ya tenía comprometido correr, dos días antes me engripo, pero bueno, no hay ninguna excusa por el puesto ni nada, o sea, corrí, engripado, me fue dentro de lo que estaba bien y bueno, contento de haber representado a una mamá a Villa Langostura. Seguís entrenando en San Martín de los Andes y preparándote para una competencia en el norte neuquino. Sí, realmente estoy contento porque me llamaron de San Martín de los Andes una amiga para correr, Victoria Amoroso, para correr 300 kilómetros en el norte neuquino. Hay una carrera de bicicleta en pareja que se larga a las 8 de la noche. A los 150 kilómetros te hacen una parada obligatoria de 3 o 4 horas que bueno, viene bien para recuperarse y después se termina con los otros 150. La verdad que es una linda experiencia de bicicleta, así que bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor y entrenar estos últimos días que me quedan para llegar a lo mejor posible. Y seguir representando muy bien a Villa Langostura. Sí, yo en cada carrera que voy trato de dejar bien representado a mi pueblo. Más allá de cómo vaya, cómo quede, trato de dejarlo bien representado. ¿Esta competencia son 3 días? No, esta carrera solamente dura una noche. Largamos a las 8 de la noche, creo que 150 kilómetros andarán de noche en 6, 7 horas y después se para 4 y después se termina con los otros 150. Así que va a llevar entre 15 y 16 horas aproximadamente. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Pero la verdad que es una linda experiencia nueva. En realidad yo ahora, mis entrenamientos arrancan para los tetras de invierno, que es tetra de Villa Langostura, tetra de Chapeco y el tetra de Catedral. Así que esta creo que, esta carrera de 300 me viene bien para ya arrancar el fondo para el invierno. Lo tomás como un entrenamiento más, ¿no? Claro, lo tomo como un entrenamiento. Mis objetivos son los tetras de invierno, que son los 3 tetras y tal vez 4 con el de Esquel. Pero siempre viene bien correr estas carreras antes de cada evento, de cada tetra. Viene bien para entrenar. ¿Llega una edad que el cuerpo te pide decir, bueno, paremos, no hagamos este tipo de competencias, hagamos algo un poco más tranqui? Sí, la verdad que yo ya con 46 años, no sé si me pide, me pide, qué sé yo, cuando llueve ya me cuesta mucho salir a entrenar. No es que cuando era más joven yo llovía, nevaba, no me importaba, salía a correr, remar. Y ahora con 46 años creo que la pienso un poquito, o sea, trato de cuidarme un poco más. No mucho, pero trato de cuidarme. Pero sí, el cuerpo ya te va pasando factura.